Hola panas, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoyo, oh, muchas gracias de verdad. No creía que iba a llegar hasta aquí. Así que, vamos con la intro. Toma eso asesino. ¿De qué paso? ¿Cómo reviviste? El no me mato, fallo el tiro y mientras recargaba escape. Ah, sí. Perdón, vamos a tratar de revivirlo. Sal, oh, ramas, oh, fogata, oh, y ahora construimos una cúpula. ¿Ah, sí? Sí, listo, los aztecas usaban estas estructuras para mantener el calor y sentirse como renacer, como estar en el vientre de una madre. Oh, madre te siento en todo mi ser. Siento los latidos de mi corazón. Madre te siento en todo mi ser. Siento los latidos de tu corazón. Ah, 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 no mate a nadie, blés, blés. No eras asesino. ¿Será eso? ¿Y a cuántos subs llegaste? Cien. Muchas gracias de verdad. Bueno panas, ya terminó el video, y recuerden, suscríbanse al canal y activan la campanita de notificaciones, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!